¿Qué pasa, manes? Bueno, antes de nada estoy en el aeropuerto de Asturias Acabo de llegar de Tenerife, ¿vale? Acabo de llegar ahora mismo Y la movida es la siguiente Aquí no está el vídeo oficial, ya lo sabéis Esta serie en Tokivideo.com Tenéis link abajo en la descripción ¿Para qué subo este? Pues bueno, para que dejéis un like Deja el like en este vídeo Siempre hay, ¿cuántos likes? Pide likes, pide likes 30.000 ¿30.000? Para que si eres nuevo te suscribas Te suscriban a tu canal también Que me sigas en Tokivideo.com, allí la serie y demás Y sobre todo, pues para dejaros ahora unas perlitas Y que, bueno, os entre ganas de ir a verlo Venga 2-1 Para casa, Lopin Para casa, máquina Para casa Estamos en Tenerife, room tour Para que abramos bocas Hoy ganamos fijo Porque esto se nos está yendo de mano Estamos en el Heliodoro Rodríguez López Corner para el Tepi Peligro ¡La madre que me parió! No sé qué hacer con estos hijos de putas No correr, no luchar, no morder No cuchillo entre los dientes En Blas que se vienen a remontar Os lo digo yo ¡Viva el Tepizo! ¡Viva el Tepo! ¡Viva el Tepi! Probably es el Tepo dotador ¡Viva el Tepo! ¡Viva el Tepo! ¿Chicos de sugencese que desete y desete de almohad vos percab Зatonces que desete y disfrute?